Buenas y sabias noches tengan todos ustedes. Seguramente varios de los que me están escuchando, viejitos y viejitas, con todo respeto, en 1932 oyeron un rumor, un rumor que decían que vino del mar, pero no era cierto. Ese rumor salió del mausoleo de Tres Guerras. Consistía en que iban a derribar la iglesia de la Cruz, el templo de la Cruz, que era una iglesia bonita, del conjunto arquitectónico del Centro Histórico, exactamente frente al Mercado Morelos, se atravesaba un poco, no un poquito, bastante a la calle Morelos, haciendo angosto el callejón. Y bueno, la gente con ese rumor se reunió frente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a exigir al gobierno federal que no demolieran la iglesia de la Cruz. La iglesia de la Cruz había sido construida en 1695 por un celayense llamado Francisco Puente Yaramburu y la donó a la ciudadanía. de manera que esa manifestación de miles de personas consistió en la prohibición o en la petición de que no la demolieran. Sin embargo, pudo más la influencia, el dinero, el poder, y no digo arrasaron con la iglesia. Bueno, y finalmente, ya cuando fue demolida, pasaron años y corrió otro rumor al poco tiempo que del Panteón Municipal un hombre en llamas se brincaba hacia la calle y recorría los alrededores de los campos donde hoy es el tecnológico, la colonia Las Américas, las vías y se ponía con los brazos abiertos perdón celayenses viendo hacia San Francisco por haberles derribado su templo perdónenme y regresaba a su tumba y ese rumor se hizo tan fuerte que el padre o un cura se dice que el padre Pastor Bañuelos que un tiempo ganó el premio de los 64 mil pesos que era un sabio acompañado de especiales de médicos, de abogados, de gente fue a conjurar al muerto en llamas y el muerto en llamas le confesó que él pagó para que derrumbaran el templo de la cruz por la sencilla razón de que le estorbaba la vista a su negocio no dejaba que la fachada de su negocio se viera desde que empezaba Morelos ponen lo que se llama la balanza o o la ancla de oro como se haya llamado pero el muerto en llamas exigía que o pidió o pedía que rehicieran el templo de la cruz y que el padre Bañuelos le decía en latín que es la lengua que entienden los muertos bueno y de donde voy a sacar yo para construir otra vez el templo de la cruz y que le dijo en secreto que fuera con los familiares y en cierto lugar había un tesoro y que ese tesoro debe ser invertido en construir otra vez el templo de la cruz para que su alma descansara en paz y empezaron efectivamente a hacer el nuevo templo de la cruz en los campos donde estaba la fábrica de alcohol es la vética ahí está un templo de la cruz casi sin arte un templo de la cruz que no tiene nada que ver con la hermosísima iglesia de la cruz que había en el conjunto del centro histórico en fin leyenda o verdad tómelo usted como quiera nos vemos hermano en el conjunto más y se ve